La vida no será vida, no será vida, no es malo. Que luchan contra el imperialismo, que lo condenan en un mundo. Bueno, pues aquí tenemos un sonido Martin, que además este año vamos, la verdad que para el espacio que tenemos, digamos que vamos un poco sobrados. Lleva a haber unos 90.000 vatios más o menos de sonido y nada, sin problemas para llegar hasta el fondo del todo, hasta 80 metros más o menos. Pues de luces tenemos más o menos como unos 400.000 más o menos. Sobre todo lo que últimamente se lleva más son móviles, entonces lo que más hay son sobre todo pues móviles, Barilay, VL6 y cosas de ese tipo, porque es lo que te da más juegos sobre todo. Bueno, móvil como puedes ver, en fin, está súper completa a nivel de previos de válvulas, un breve full ride, en fin, SPL, Manley, Drauner, en fin. Estoy grabando en unas 48 pistas, y de cara al equipo que hay externo, bueno, el poco tiempo que he tenido para verlo, parece que hay un equipazo. Debe haber ahí, no sé cuánto es sonido, pero debe haber un poco de equipo de sonido. Es un equipo Martin, un equipo Martin, un Line Array, y he visto que tienen todo tipo de equipo de sonido para llegar a hacer un concientazo y que haya un volumen brutal. ¡Qué vuelos son los chicos de Atraction! ¡Qué vuelos son! ¡Que los llevan de excursión! ¡Hey! La vida no se le vida, no se le vida, no se le vida. ¡Viva! 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 Corazón puesto con los colegas, los Dolores, los Weissons, los Correta, los Racing, el Palo de la Hostia. La gira ni un paso atrás, 5 horas de rock and roll, en donde podremos ver conjuntamente a reincidentes, boicot, porretas y sonora en varias localidades de todo el estado. En muchas localidades del estado español se va a prolongar durante meses y les va a situar en la carretera de nuevo conjuntamente, que va a ser como hacer un viaje entre colegas. ¡Vamos aquí muertos de frío! ¡Muy buena! ¡Hola, Luz! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Los Correta también! ¡Los Correta! ¡Vamos a comer! ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal vuestra familia? ¡Buenas! 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 ¿Cómo quedó en María? ¡Buenas! ¡Un abrazo! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuid con lo que voy a hablar! ¡Qué tal, bien! ¡Qué bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Habby, Javi! ¡Nuestro jefe! ¡Nuestro jefe! ¡Nuestro jefe! ¡Todos en pie, por Dios! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ola, traeción! ¡Joder! 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 ¡Para que la gente lo disfrute y vea un poco lo que es como está la cosa entre dos o tres grupos! ¡No, así! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué guapo! ¿Sabe lo que es el rock and roll? El rock and roll es subirse mañana a las 6 de la mañana a un andamio. Eso es rock and roll. Canciones clásicas que nos tenemos que salir, pero vamos, tío, desde que eres pequeño. Estamos aquí repasando esos horribles para dar lo mejor de nosotros mismos. Y tú, Quique, no me vaciles. ¿Z controlled? No te 36. ¡Qué guapo! Mil colegas quedan tirados por el camino, ¿cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta zona, derrota sin final, ¡vaya! Dos semanas, seis semanas, con cuarenta mil mañanas que brille la madre de Dios ¿Cuánto dolor habrá que ver? ¿Cuántos golpes de ti? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¿Cuántos con chocos ya? ¿Cuántos golpes de ti? ¿Cuántos golpes fue de alarma en mejor Düstvo? Pandas y sbalestМientz y nada, nada que agradecer dentro de nuestro vacío, solo quedan tieros, mucho por eso, si, seguiremos de pie, ese nivel. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Lo que decía ayer es Juancar que a la cárcel puedes ir con 16 pero a un concierto ya no! Vaya tela. Cuando tienes un bolígrafo y un papel y una guitarra española al lado, que es lo que se suele componer. En el Caribe, cerca de Gran Cañón, hay una isla que es todo corazón. Y una canción, pretende llamar la atención, acerca de una olvidada y muy patética situación. Durante siglos se la machacó, fue el basurero y el burdel de todo Dios. Y dio una lección, con valentía y tesón, del egoísmo, de la incultura y del fango escapó. ¡Madrid! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Pero el que manda se empezó a mosquear, aquello era un grano en su bonito cristal. Y fabricó, torturas para asfixiar. Y una alambrada a su alrededor, hecha de odio mortal. Entre el orgullo y la desolación, mentiras cruzadas que infectan la opinión. En Cuba hay un pueblo que sí sabe estar, en un tiempo futuro la historia se la agradecerá. Resistencia, 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 resistencia. ¡Vamos! Nada es perfecto, todo debe cambiar, es muy duro el camino de la libertad, para llegar más cerca del ideal. En busca de un mundo que lo disfrute, gente libre y en paz. Nuestra abundancia es lo que puede pagar, solo es posible a costa de los demás. La muerte lenta y la sin razón, de todo aquello que tiene verdadero valor. ¡Resistencia! ¡Valor! ¡Resistencia! 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 Muchas gracias. De que los viejos roqueros nunca mueren. Aquí nadie da ni un paso atrás. Hombre, ni un paso atrás es como un cubo de intenciones, ¿no? El paso atrás de todos los años que llevamos, de no querer retroceder, o sea, seguir luchando por lo que nos gusta, ¿no? Menos aún que se cuestan tres pesos pesados. Están dispuestos a arrasar, a dar un guitarrazo salviestro y siniestro. Lo han demostrado esta mañana en los ensayos, y no es para menos. Les recibe un lleno con muchas ganas de... Un punto, ya sí, bestias. ¡El rock! Digo, que ya está matado, que ya no ponen lo que era antes. El público de aquí, sí tiene algo especial, así, en cuestión de serio. Se acaba con el rock, ¿no? Es un público muy cariño, muy vivo, muy participativo. Y esta vez, además, muy joven. Que dice las cosas como son. Y variado. ¡Reincidente! ¡Vaico! ¡Pobretas! ¡Vaico! 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 De hecho, Alicante, Valencia, Barcelona. Y aquí estamos en Madrid. ¡Guapo 20! ¡Y los mejores! ¿Y qué te iba a decir? Para los pases, para la gente que va a colaborar, de colaboración, la taquilla tiene que pedir el pase o tengo que entrar por otro lado. ¿Qué era lo que querías? Para pasar dos entradas. Preciso dos entradas, por favor, Kiki. ¡Ese caballero! Bueno, ¿y qué opina usted sobre el DVD que vamos a grabar? ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Oye, oye, oye! ¡Os tienen la reja chupita! ¡Oye, la cocina! Me han dicho que había que sacar unos tomates y unas lechugas. Y he venido con una carretilla y que he hecho una mano. Con unos sacos. Y nada, espero que me den unas hortalizas para llevarla. ¿Cómo se dijo? ¿Y cómo está? Pero bueno, vamos a intentar sufrir y pasarlo bien. ¿Y en qué estado estabas partido con una cuestión tan considerable? Bájate con la escalera del hotel. ¡Ja! Que está estudiando la forma de bajar más rápido para llegar antes. ¡Sí! ¡Jajala! ¡Jajallo! 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 ¡Jajal! ¡Jajalla! ¡Jajallo! La hostia, como siempre, hombre, salir de arriba es que no sé qué le pasa a esta sala, pero la peña es un 10, tío, así que es lo de siempre. Ha volado, ¿no? Sí, sí, sí. Y el día que aprendamos a tocar, ya va a ser la hostia. ¿Y ese? ¿A tus bajadillos? No, 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 no. ¡Cao para los restos! Dani, de Petra de Penetra. De Petra, ahora nos separaremos y tenemos que... Bienvenidos al Camerino de los Recientes en la Villa de Madrid. Aquí un poquito... Apretados. Apretaditos. Antes nos... Habíamos unos cuantos que nos cagábamos, primos, cuando faltaban 5 minutos y en un gran concierto de la Plaza de Toros de las Ventas, el Cito me descubrió las increíbles virtudes de la Santa Colina. ¿Y sigues consumiendo? No, ya no, porque no me pasa. Candy, ¿esta es tu guitarra con la que vas a tocar? Digo. No, esa es la suplente. La pones para probar, para calentar dedos, si no has calentado dedos, ¿no? ¿Dónde está, no se ve, los niñados del PP? ¿Dónde está, no se ve, los niñados del PP? ¡Felicidades! 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 ¿Qué tal, chavales? ¿Alguna novedad? ¡Felicidades! 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 Vale, gracias. Estoy contenta. Creo que cada vez va mejor esto. La familia cada vez se va uniendo más. Y creo que al final esto va a ser una orgía de grupos. Yo lo veo clarísimo. O sea, cada vez estamos uniendo todos más. Y va a ser maravilloso. Y bueno, voy a seguir vomitando, perdón, eh. Soy Ana, la limpiadora de los aseos de la Riviera. Cuando se están tocando, que soy muy cochino. Ve, ve y me toca limpiar. Ahora, en serio. Que sepáis que Luis de Corretas se ha hecho todo el concierto con una rotura muscular, muy fuerte y, la verdad, ha hecho un campeón, hijo de puta. Se ha ido grabando con la batería. ¡Un aplauso, Madrid! Pasan los días estudiando sin parar. Recuerdo aquellos años de la universidad. Todo lo que he aprendido de que me servirá con la carrera en medicina. Y ahora tú vas a tomar. Déjate los cuernos. Es apenas probado. Y ahora viene el problema. ¿De qué vas a curar? Y si somos el futuro. ¿Por qué no lo pones tan crudo? Media vida estudiando. Si luego te van a dar por culo. Tiroli. 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 Nos que somos, sobramos la vida, ya quedo cuatro años, siempre me echan pa' atrás, vivo de los viejos, mis hijos me mantendrán, déjate los cuernos, esa mena ha probado, y ahora viene el problema, ¿de qué vas a ocurrir? Y si somos el futuro, ¿por qué no lo pones tan crudo? Veredia vida estudiando, si luego, ¿qué van a dar por dudo? Y si somos el futuro, ¿por qué no lo pones tan crudo? Veredia vida estudiando, si luego, ¿qué van a dar por dudo? Y si somos el futuro, ¿por qué no lo pones tan crudo? Veredia vida estudiando, si luego, ¿qué van a dar por dudo? Muy bien, que muy bien el concierto. ¡Sagraza! No ha salido mal, ¿no? Uno menos, ¿no? Uno más. Bueno, no, uno más. Empieza la película. ¿Es original o qué? Es copia. Aquí somos piratas todos. Hemos hecho una paradita, aquí, claro, camina de Zaragoza. Estamos en la sala multiusos y vamos a tocar esta noche, pues ni un paso atrás. Y bueno, pues acabamos de llegar, vamos a bajar el backline, ha sido, me voy a colgar unos cartelitos de sonora que me gusta a mí para pelarme de las zonas donde tocamos. Siempre haciendo publicidad, oye, siempre haciendo cosas, ya lo hice en su tiempo con boicot, pero bueno, como ya nos conocen un poco más, pues habrá que hacerlo con los sonora, ¿no? Yo soy Jaime de Bilbao y he venido a ver a los muchachos. A ver qué tal lo hacen. Son todos colegas y... A ver que lo hacen bien. Yo qué sé. Y la nariz en medio, ¿eh? Exacto. ¿Piensas algo? Y después lo dices. Y si mientes, hay sin una luz roja. Y si mientes, hay sin una luz roja. Y si mientes, hay sin una luz roja, ¿eh? Y si mientes, hay sin una luz roja.